Vicente se fue. Hay gente que está b***ando de su nombre. Hicieron una serie. La doña Cuquita tiene toda la libertad para expresar, pero yo no me puedo atrever a opinar. Yo estoy cuidando cada escena, cada diálogo. Si creen que estoy sola, no estoy sola. Me dedico a producir, a hacer el mejor esfuerzo de ese trabajo. Juan Osorio, bastante contento y muy aliviado, emitió su postura. Al darse a conocer la noticia que dice que la empresa Televisa ganó el proceso legal que había iniciado la familia Fernández en su contra para que la televisora definitivamente no transmitiera la bioserie de Vicente Fernández. Recordemos que la expareja de New York a Marcos es el productor de este proyecto, por lo que ahora bastante seguro de sí mismo aseguró que tanto él como la televisora cuidaron cada detalle para que esa querella legal que interpuso la familia Fernández no prosperara. A través de una entrevista con Maxine Woodside, Juan Osorio mencionó No me sorprende nada, porque obviamente está cimentada jurídicamente. Esa es una parte que le corresponde a los abogados, pero lo que sí sé es que nosotros fuimos muy respetuosos. Nos basamos en un libro, tratamos de hacer una producción con calidad y le rendimos homenaje a don Vicente. Nunca atrasamos la integridad de la familia. Desgraciadamente ellos nos atrasaron. Dijeron que nosotros estábamos distorsionándolo todo. Ahí está la prueba con el público. Al público le encantó. Al darse a conocer estas primeras declaraciones, el público no estuvo tan de acuerdo con Juan, porque desde el primer capítulo de esta bioserie, los señalamientos no faltaron. Y aunque se decía que sí era una producción con calidad, la historia estaba demasiado acelerada. Y aunque se decía que esta producción iba a tener varias temporadas, al final no lograron su objetivo, pues también se dice que ha sido uno de los proyectos con menos audiencia de Televisa. Así mismo, Juan Osorio aseguró que a pesar de que la familia Fernández interpuso esta querella legal, él sabía que no iba a proceder porque actuó con mucho respeto. Hace los diferentes personajes en esta historia. Además, él comentó, A Doña Cuquita la dejamos como una reina, una mujer abnegada que tuvo que aguantar esa parte con el marido. Ni modo. A ella le tocó un hombre a ojo alegre. Ni modo. Eso no lo puede negar. Pero a ella siempre se le fue fiel y honesta a sus valores, a sus principios y a su familia. Así se contó la historia. Por si esto no fuera suficiente, Juan Osorio aseguró que tanto él como Televisa estuvieron cuidando cada detalle. Todas las precauciones para que nadie iniciara una querella legal en su contra. Sobre esto él comentó, Los derechos del pietaje, derechos de las canciones, de los personajes, todo lo teníamos nosotros registrado, bien sustentado. Entonces, ¿por dónde nos iban a agarrar? Sin embargo, Juan Osorio sí quiso hacer mención de la incomodidad de la familia Fernández por la realización de este proyecto. Él aseguró que principalmente se debió a que ya otras cadenas televisivas y otras plataformas les habían ofrecido muy buen dinero para realizar este mismo proyecto. Y como no querían tener competencia, por eso hicieron todo lo posible para que esta bioserie no viera la luz del día. Sobre esto Juan comentó, Yo creo que más bien fue a un negocio. Ellos sabían que había una serie en la cual habían recibido un dinero y lo que querían era de f***er. No querían que este otro proyecto les compitiera. Al respecto de los múltiples señalamientos que Juan y Televisa recibieron, al poner a Gerardo Fernández como el malo del cuento, El productor explicó que ellos simplemente siguieron todo lo que se decía en ese libro. Además, comentó que la vida de Gerardo es bastante pública y con sus propias palabras mencionó. Todo el mundo sabía que él tuvo este enf***amiento con Juan Gabriel. Todo el mundo supo que también era él quien tomaba las decisiones empresariales. Entonces, cuando estás en ese papel, ni modo que seas el pan de Dios. Tienes carácter, tienes la fuerza. Y además, Gerardo siempre se ha mantenido detrás de eso. Finalmente, para terminar la entrevista, Juan Osorio quiso hacer énfasis en que él, junto con toda la producción y Televisa, estuvieron protegiendo demasiado la imagen de Vicente Fernández. Sobre esto, con Maxine Woodside, Juan Osorio comentó, Cuidé muchas cosas. Había toda una escena que tuvimos que quitarla por respeto. Esa fue la parte donde Vicente Jr. entra al retiro, a esa casa de recuperación. Pero ya no había necesidad de agregarla, por eso la quitamos. Ya era demasiado. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, dando click aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.